¡Un, dos, tres! ¡Aquí estamos con un yo otra vez! Haciendo memoria de mi primer recuerdo en clave de Obús, que fue tocando el dinero, dinero en el 1, 2, 3, con Mayra Gómez-Quem, con la gente que podía fumar, la gente haciendo, patiendo palmas. Yo me acuerdo, digo, ¿por qué? Yo me acuerdo que luego lo he visto de mayor y digo, ¡qué arritmicos! Palmas, pam, pam, pam. Digo, ¿no siguen el ritmo del dinero, dinero? Nada, no sería nada. Es alucinante, sobre todo lo que has comentado, gente fumando, ¿no? Allí en un plató y demás. Eran... Fíjate que ahora estamos en una sala, estoy haciendo la entrevista y ni fumo. Sí, sí, y ahora porque no hay público. Lógicamente es un local y aquí, cuando entre todo el mundo, aquí no se puede fumar como eléjico. En aquel momento eran otros tiempos y allí la gente no se cortaba. Podías hacerlo lo que quisieras. El director del programa, Chicho y tal, pues nos invitó e hicimos al año siguiente también el mismo programa. En aquel momento era el programa de máxima audiencia, encima solo había dos canales y encima ese, no sé si era a 10 de la noche, lo veía todo el país. Y la verdad que fue una plataforma también muy buena para nosotros. Y mucha gente también se enganchó al rol del heavy, del rock. Gente muy joven, pues precisamente viéndolo en televisión, le llamó la atención la música y demás. Y hubo gente que a partir de ese programa se engancharon al rock. Una canción que funcionó muy bien. Luego en el videoclip que hicimos participó Javier Bardem. ¡Ya no pienso parar! ¡Porque ya está noche! ¡Ya no pienso parar! Un actor número uno y... ¿ Heavy o no? ¿O participó por participar? Él ha sido muy heavy. De hecho, nos comentó una anécdota que en uno de nuestros conciertos al principio, en la Casa de Campo, él estuvo con su hermano haciendo la seguridad allí. Es un tío súper rockero. Pero no hubiéramos podido nosotros tener acceso a él ni pagar su cachet en el momento que él estaba y que está. Entonces él quiso colaborar, colaborar gratuitamente. Él estaba rodando en aquel momento la película de Mar Adentro. Y la verdad que eso lo pasó bomba. Con su chupa de cuero, luego después de grabar estuvo allí tocando la batería. Y es un gran rockero y siempre ha hablado muy bien de nosotros. Y realmente lo hizo porque le apetecía. Hizo porque le apetecía y los Obús siguieron pasando los años. Grabasteis Cállate en el 2010, otra fecha significativa, 5 de noviembre de 2011, de Madrid al infierno. En una de las canciones contaste con un guitarrista a tu lado, inesperado, Fito, tocando con Obús. Sí, porque Fito nos comentaba también cuando empezaba, pues había seguido Obús, escuchado las canciones y le moló un montón. Entonces lo llamamos y le hicimos la propuesta a Acepto Encantado. Vino un día antes al local, estuvo allí ensayando con nosotros. Y el tío con muchísima ilusión, fíjate Fito lo que es y los conciertos que hace y demás. Y ese día estaba súper ilusionado y nervioso. Y la verdad que lo pasó muy bien y nosotros súper agradecidos. La verdad es que es una persona increíble, es un músico excelente. Y disfrutamos mucho con su colaboración y su presencia en el escenario con nosotros. Sí, claro que me acuerdo. O sea, nos conocíamos de una banda anterior a Obús, era Unión Pacífica y coincidimos hace ya a finales de los 70. O sea, mogollón de años. Llevamos prácticamente juntos 40 años. Hace tres semanas hablábamos con los chichos y Emilio de los chichos me decía es que se hablaba de la movida, de la movida madrileña, pero la movida real era que por una cara de la cinta la gente tenía grabada a los chichos, a los chunguitos, a Trabilis y por la otra cara estaban Obús y Varón Rojo. Es que es cierto, veías a los chavales del barrio que iban con los radiocasetes estos del hombro y es lo que tú dices, igual escuchaba a una bus que a los chichos y tanto unos como otros arrastrábamos a cantidad de gente y bueno, no tenía igual el apoyo más mediático que había con la movida pero bueno, la verdad es que en cuanto a público arrastrábamos un montón.